hola hermosas como están espero que se encuentren súper bien yo acompañada de mis michis como las ven están ahí durmiendo y hoy vamos a estar viendo las combinaciones en este color lila o malva que te parece esta idea este es un color que está muy de moda y en tendencia mi nombre es cintia y así comencemos con el vídeo con estas fabulosas ideas que a mí me encantan y sé que vos también del otro lado te va a gustar muchísimo bienvenidas a todas a mi canal y si es la primera vez que pasas por acá te puedes suscribir ahora mismo clickeando en donde dice suscribirse y así no te vas a perder de nada de lo que se va a estar viendo temporada tras temporada porque aunque parezca un color difícil de combinar no es así y te lo voy a demostrar en esta lista de outfits es igual o más femenino que el rosa tiene el mismo factor cool que el verde menta y se apoderó de nuestros corazones desde hace un tiempito ahora en 2020 se ha convertido en el principal tono que tiene las prendas que más en tendencia están pero por más que nos enamore la verdad es que este color produce una y sólo una pregunta en nuestra cabeza con qué colores combina mejor porque parece uno de los tonos más difíciles de combinar pero la verdad es que es igual o más versátil que el blanco el negro o el gris acá te dejo estas ideas de los colores con el que tus prendas lilas se verán salidas del instagram de una fashonista ah 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 Gracias por ver el video. ¿Qué te pareció este video? No te olvides de regalarme tu manito arriba que me ayuda muchísimo. Te podés estar suscribiendo ahí debajo totalmente gratis. Y en mi canal vas a encontrar este tipo de videos, videos de moda, outfits y tendencias. Compartillo con tus amistades que me va a ayudar muchísimo. Y si querés ver algo especial no dejes de escribirme ahí debajo que te voy a estar respondiendo. Y también te voy a estar subiendo ese video especial. Nos vamos a estar viendo muy pronto en el siguiente video.